¿Qué es el gen que estamos queriendo poner en cada uno de los jóvenes? ¿En qué consiste fundamentalmente? Es en qué queremos nosotros, que ustedes, empresarios, nos ayuden a nosotros, universidad, y que nosotros, universidades, les podamos ayudar en este encuentro a ustedes, empresarios. Es maravilloso saber que en la universidad estamos comprometidos con la empleabilidad, con la investigación y con la vinculación entre la empresa y la universidad. Sentimos que en México tenemos que hacer esta mancuerna, sector académico y empresas, para poder lograr este crecimiento de la industria, este crecimiento de México. Que todos ustedes vean en la Universidad de Náhuatl, esa gran labor que ha hecho crear líderes de acción positiva. Creo que esa simbiosis debe decidir para precisamente dejarle a los alumnos de la Universidad de Náhuatl y de cualquier otra, esa semilla que les permita implementar estas nuevas obligaciones y gozar de esos beneficios que la administración ha dejado. Es por ello que el haber firmado esta cátedra corporativa y que hoy nos llena de orgullo en recibir este premio, que sea solamente el inicio de una semilla que vaya germinando. Hemos colaborado mucho en la parte de Ciencias de la Salud, donde también tenemos una cátedra y estamos colaborando también para ejercer y dar a conocer más educación y nutrición en general. Y eso es algo que sigue funcionando hoy. Y bueno, pues lo agradecemos también a la Universidad de Náhuatl por esa oportunidad. Este es un motivo de gran orgullo y de gran agradecimiento el tener a la presencia de la Universidad de Náhuatl como un compañero de negocio nuestro.